por TBC. Muy buenas tardes, bienvenidos a TBC en Ambientales, gracias por acompañarnos en el único noticiario ecológico de México. Hoy vamos a hablar de los graves problemas que tienen millones de mexicanos para tener acceso al agua. Escríbanos por favor vía Facebook y Twitter. Comenzamos. Día Mundial del Agua. El gobierno capitalino hace un llamado a que ahorremos este vital líquido. Víctimas de la naturaleza. Japón continúa devastado a causa del terremoto y tsunami de hace 11 días. Planta eólica en Baja California. 35.000 familias se benefician con este tipo de energía. Sexy ecologista. La actriz Elizabeth Cervantes se preocupa por el cuidado del medio ambiente. Trágico paseo turístico. Una lancha con 15 pasajeros se volteó en las cascadas de Iguazú. En TVC en Ambientales nos ocupa y nos preocupa el tema del agua. Cada vez más se complica el suministro del vital líquido a los habitantes. El problema se ha agudizado y por ello la Ciudad de México debe ahorrar mil millones de litros de agua al día. Para garantizar su abasto en los próximos años, en este plan la ciudadanía debe poner su granito de arena. Usted lo tiene que hacer y hacer un uso eficiente de este recurso que si no lo cuidamos se va a agotar. El Laboratorio Central Chotepingo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se convirtió en un salón de clases para enseñar a los capitalinos cómo ahorrar agua. Luis Huerman del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal hasta tuvo que donar su barba para comprobar que sí es posible rasurarse con un pequeño vaso de agua. También Marta Delgado, Secretaria de Medio Ambiente, sirvió de modelo para ejemplificar el agua que se puede ahorrar a la hora de lavarnos las manos, aunque por lo que se pudo ver no fomenta muy seguido el ahorro del agua. También se llevaron a cabo duchas pedagógicas. Y sorpréndase, quien no cierra la regadera en ningún momento gasta aproximadamente 190 litros, mientras que quien ahorra el agua solo gasta 20 litros. Los que consumimos la mayor cantidad de agua en la ciudad, más que cualquier tipo de fuga o cualquier otra cosa, somos nosotros. Pero si a partir de hoy modificamos estas pequeñas costumbres, la historia es otra. ¿Cuál es la meta? Pues llegar a mil millones de litros al día. Si todos hacemos lo que es correcto, lo vamos a lograr. En la ceremonia del Día Mundial del Agua, el gobierno de la Ciudad de México anunció un ambicioso proyecto que busca hacer un muestreo de la cantidad de agua que se utiliza en edificios públicos, privados, escuelas y casas, con el fin de encontrar el método idóneo para ahorrar el vital líquido, que hoy en día es de 307 litros por segundo. Vamos a hacer una campaña intensiva para el cuidado del agua, vamos a insistir sobre todo en aquellas zonas donde vamos a hacer las mediciones, de que busquemos entonces quién logró ahorrar más agua, y esa agua que se logró ahorrar mediante qué mecanismos se logró hacer el ahorro. Autoridades capitalinas señalaron que ningún presupuesto ni programa de gobierno será suficiente si los capitalinos no adoptan de inmediato una cultura del cuidado del agua. También reconocieron que el problema se está agudizando en muchas delegaciones, y lo grave es que tampoco se podrá traer agua de los estados para abastecer las necesidades del Distrito Federal. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Oigan, ¿ustedes cuánto tiempo tardan en bañarse? Según la encuesta, los mexicanos gastan en promedio entre 8 y 15 minutos en la regadera, pero hay, la verdad, quienes todavía se están despertando, se ponen a cantar, tardan hasta unos 30 minutos y no falta quien deja la llave abierta mientras lava el coche o se lava los dientes, por ejemplo. Y justamente para modificar los hábitos de consumo, inició la campaña Lávate los dientes con un solo vaso de agua. Este martes, los que pasaban por el cruce de insurgentes y reforma aquí en la Ciudad de México, se toparon con el director de la Conagua, ahí lo tiene, José Luis Dojetamargo, quien estaba entregando los vasitos con un cepillo dental para concientizar a la ciudadanía en el uso racional del agua. Es un pequeño obsequio para cada uno, es usar un solo vaso de agua para lavarse los dientes. Es el Día Mundial del Agua, ¿eh? Gracias. La que dice, utiliza un solo vaso de agua para lavarte los dientes. Esto es un mensaje educativo, pero tiene por objeto que regrese a toda la familia y la familia, el padre de familia, la mamá, a las autoridades. Es decir, a exigir a las autoridades municipales, a las autoridades de la ciudad, una responsabilidad mayor en cuanto al cuidado del agua. Si ustedes pueden, utilicen un vaso cualquiera, llénelo de agua y con eso cepíllese los dientes. El director de la Conagua dijo que la propuesta de descentralizar el sistema de agua del Distrito Federal es una buena idea que se debe plantear durante la reunión que sostendrán gobernadores del país con el presidente de la República. La Ciudad de México, que eran lagos, hoy el agua la tiene que importar y sus acuíferos están en un serio problema de sobreexplotación. Oiga, pero además de la responsabilidad que cada uno debemos tener para no desperdiciar el agua a nivel mundial, hoy hubo un mensaje del secretario general de la ONU quien urgió a los gobiernos a reconocer la crisis del agua en las zonas urbanas como un problema de gobierno, de políticas débiles y de mala administración, más que de escasez. Esto es muy interesante. En el Día Mundial del Agua advirtió que en poco tiempo 6 de cada 10 personas vivirá en ciudades, lo que representa un desafío para el abastecimiento. Para que lo sepan, 800 millones, 800 millones de personas carecen de agua potable y sanamiento. En muchos países las niñas dejan la escuela. No hay que ir tan lejos. Aquí en algunos estados de la República, muchas niñas dejan la escuela a falta de las instalaciones sanitarias, además de que son acosadas o abusadas cuando caminan largas distancias para buscar agua o un baño público. Y ahora viajamos a Sudamérica. Expertos advirtieron que el clima extremo provocado por el cambio climático ha puesto en riesgo el agua potable en Bolivia. El investigador Edson Ramírez, experto en glaciares, afirmó que los efectos negativos provocados por fenómenos meteorológicos extremos tienen que ver con la actividad del hombre. Tanto los fenómenos del niño o el fenómeno de la niña, son fenómenos que forman parte de esta variabilidad climática natural. Pero lo que está sucediendo es que se ha ido observando que estos fenómenos son cada vez más recurrentes. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que hay una sobreposición de efectos entre lo que es la variabilidad natural del clima y lo que son efectos provocados también por el hombre. Bolivia es un ejemplo de los efectos provocados por el cambio climático. El derretimiento del glaciar Chacaltaya, donde se construyó una estación de esquí, fue cerrada hace dos años. También el deslizamiento de tierra masiva en La Paz, provocada por las lluvias, dejó sin hogar a 5.000 personas y el deterioro de las redes de agua. Necesitamos un entrenamiento estricto. Es un entrenamiento que no lo vamos a hacer acá en Bolivia, porque lamentablemente nuestra cordillera se ha ido deteriorando por el calentamiento global del mundo entero. Desde que ha habido el córtex hasta hoy día, los señores que estamos sin agua, corretean atrás de la cisterna. Algunos científicos en China dicen que se debe tomar un litro y medio de agua diariamente para mejorar la salud, pero no debe ser ingerido de un solo trago, hay que llevar una rutina y no consumirla únicamente cuando se tenga sed. Si bebemos agua hasta que se tiene sed, significa que la deshidratación se sitúa en 1 o 2% dentro de nuestros cuerpos. Eso es una condición que ya está en gran necesidad de agua. Los nutriólogos sugieren que cuando los recursos y las condiciones lo permitan, el agua mineral natural debe ser la primera opción. No solo es fácil de asimilar, también es rica en potasio y magnesio, que son buenos para la salud. Es increíble, uno debe beber medio litro todos los días, pero yo bebo agua solamente cuando tengo sed. Se deben beber tres vasos al día en un tiempo fijo, uno por la mañana con el estómago vacío, otro al mediodía después de una siesta corta y el tercero antes de ir a la cama. Y retomando el tema de la pasada COP16 que se llevó a cabo en Cancún el año pasado, hoy la canciller Patricia Espinosa llamó a todos los países que participaron a no echarse para atrás y cumplir los compromisos acordados para combatir el calentamiento global. Sabemos cómo llegar a acuerdos, pero ahora tenemos que concretarlos y cumplirlos. Queda realmente mucho por hacer para que se apruebe un acuerdo jurídicamente vinculante que frene el calentamiento global y asegure que las poblaciones más afectadas por el cambio climático, fundamentalmente en los países en desarrollo, cuenten con los medios necesarios para enfrentarlo, para mitigar sus efectos. A finales de año en Darfur se va a llevar a cabo la COP17. La canciller dijo que es urgente que se destinen los recursos económicos acordados a los países más desprotegidos con el fin de protegerlos de la amenaza del cambio climático. Parece que nos estamos retrasando un poco. Pedirles a todos ustedes que nos ayuden a lograr que a la brevedad tengamos esas designaciones por parte de todos los grupos regionales y podamos establecer el comité de transición. De esta manera logremos mandar desde ahora una señal política relevante sobre la voluntad de cumplir con lo que se acordó en Cancún, de mantener este sentido de urgencia en la negociación y de avanzar hacia lo que son ya los preparativos de las conferencias en Sudáfrica. Recuerden que este es su espacio y a través de Facebook seguimos recibiendo sus felicitaciones por nuestro nuevo formato, así como sus denuncias y sugerencias sobre temas ambientales. Marta Patricia González nos escribe que ya basta de la cría en cautividad de los animales salvajes en los zoológicos. Si aún no te pones en contacto con nosotros te invitamos a que lo hagas a través de nuestra página de Facebook TVC Noticias Ambientales y en Twitter búscanos como arroba TVC Noticias. También escribió Fer de la Selva y dice que es triste ver un video que les vamos a presentar en unos momentos. Claudia Ivette García dice que la insaciable morbosidad de quienes creen que una vida puede ser sacrificada. Sofía Carreño dice que es tristísimo y la verdad es que sí, a cualquiera conmueve el video que les vamos a presentar en unos minutos más. Gracias por comunicarse con nosotros. Justamente ayer le presentábamos la nota lamentable del deceso del oso polar nut en el zoológico de Berlín, Alemania. Con tan solo cuatro años de edad este animalito era el consentido de los habitantes de la capital alemana y de muchos otros lugares. Hace unas horas Marta Patricia González nos hizo el favor de enviar a nuestra página en Facebook el video de un aficionado que logró captar el dramático momento en que Not murió. Ahí lo tiene ya en pantalla. Este es el video tan comentado del que ya hablábamos. Se observa que la conducta del oso no era normal. Vean nada más cómo empieza a dar vueltas. Está agitado, como si estuviera ansioso. Las patas traseras empiezan a flaquear. De repente como que empieza a convulsionar. Cuando súbitamente se colapsa en la alberca. Según los especialistas... Vean nada más. Tristísimo este momento. Toda la gente empieza a gritar, conmocionada por lo que está viendo. Pero los especialistas dicen que el oso murió de tristeza, pues lo separaron de las tres compañeras con las que vivía. Ahora el debate sobre las especies en cautiverio crece, pues animales como los osos polares no pueden vivir en el encierro. Ahí lo tienen de nueva cuenta. La verdad es que es muy conmovedor. Y lo último que uno piensa es que murió de tristeza o de causas naturales, como se había informado en una primera ocasión. ¡Vámonos a Japón! ¡Vámonos a Japón! Ya suman más de 9 mil muertos y más de 13 mil desaparecidos, pero sigue temblando y la gente sigue sin los servicios necesarios para comenzar su recuperación. Sin embargo, la esperanza del sol naciente no se apaga. Esta es la imagen de la tragedia. Todo se asemeja a un campo de batalla, solo que aquí no cayó una sola bomba. Todo este desastre fue causado por la furia de la naturaleza. Las brigadas de rescate continúan con la búsqueda de sobrevivientes. Bien dicen que mientras hay vida, hay esperanza. La respuesta de todo el mundo ha sido muy positiva para nosotros. Les damos las gracias. Las tareas de reconstrucción son nuestro deber. Solo queremos ayudar a las personas. Japón vive su peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Escasea el agua, el combustible y hay cortes constantes en la energía eléctrica. La capital, Tokio, sufre escasez de alimentos, especialmente de leche. Algunas zonas viven a media luz, lo que ha obligado a cerrar negocios. Algunas tiendas muestran todavía repisas vacías. El primer ministro ordenó a las comunidades cercanas a Fukushima detener los envíos de determinados alimentos como medida de prevención. Las cifras del desastre son impresionantes. Se estima que las pérdidas económicas ascenderían a 240 mil millones de dólares. El número de víctimas subió a 21 mil personas, entre muertos y desaparecidos. Han sido evacuados 319 mil residentes, ubicados en más de 2 mil refugios. Dos y medio millones de personas no tienen agua y unos 221 mil hogares sin electricidad. Hoy, Japón llora a sus muertos. Y esperan que una tragedia así no se repita nunca más. Había tantas víctimas. En un principio iban a ser incineradas, pero había demasiadas, así que los enterraron rápidamente. Les dijimos que queríamos orar por ellos y se nos dio la oportunidad de hacerlo. Ahora, la prioridad son los niños. La preocupación principal es que ahora la gente de Fukushima puede enfrentarse a la discriminación, especialmente los niños, solo porque son de la región. Con el fin de evitar que eso suceda, estoy ofreciendo este servicio. Pero en una tragedia como esta, siempre hay una historia de supervivencia. La alacena y el refrigerador cayeron al suelo e hizo un estrecho espacio pequeño para ellos. Y, puesto que había un refrigerador, el hijo era capaz de encontrar comida y bebida mientras estuvo en este espacio. Como si esto no fuera suficiente, sigue temblando. Este martes, un sismo de 6.3 grados Richter sacudió de nuevo el noroeste de Japón. Afortunadamente, no se registraron daños. TBCN, Eduardo Guzmán. Y preocupados por el impacto en el medio ambiente, diputados de Baja California visitaron la planta eólica de La Rumorosa. Ahí se comprometieron a ampliar su capacidad y ofrecer electricidad a más familias del estado a un menor costo. La planta eólica número uno de La Rumorosa cuenta con cinco hélices generadoras de energía que en la actualidad producen 10 megawatts, beneficiando a 35 mil familias de escasos recursos en el Valle de Mexicali con electricidad a bajo costo. Después de un recorrido por la planta, legisladores de la vigésima legislatura de Baja California se comprometieron a apoyar con las gestiones necesarias y lograr incrementar la capacidad de generación de energía para ayudar a más familias en otros municipios del estado. Nosotros lo que buscamos es coadyuvar con el Ejecutivo Estatal para tratar de lograr que este proyecto se pueda ampliar, que de la capacidad que se tiene ahorita actualmente de 10 megas, pues se pudieran lograr 75, 80 megas en los próximos meses. El director de la Comisión de Energía del Gobierno del Estado, David Muñoz, comentó que se están llevando a cabo los estudios para incrementar el número de torres en la planta y poder generar hasta 70 u 80 megawatts. Por lo pronto, a corto plazo, se tiene el objetivo de elevar la producción con el mismo número de torres, en un 10%, lo que podría beneficiar a 3.500 familias más. Con imágenes de Isaac Mahfoud, informó José Ibarra, en síntesis. Y en el taco de ojo en pro del medio ambiente, les traemos a la actriz Elizabeth Álvarez Cervantes, quien ha participado en cintas como Borderland o El Infierno, y ahora encabeza proyectos para el cuidado del medio ambiente. Desempleo. Violencia. Este año, Elizabeth Cervantes encabeza la imagen artística de Cinema Planeta. Detrás de toda una estrella de la pantalla grande y de personajes crudos, se encuentran sorpresas como un interés por el cuidado del medio ambiente. Así es Elizabeth Cervantes. Efectivamente me han tocado siempre personajes como de fuera del cielo, y como en otras películas, en España hay aquí transgresores. Y yo creo que es porque tengo vida, en el fondo, por eso me eligen. Y esa misma vida me ha hecho ser sensible a todo lo que sea recuperación. Esto es un juego. El que dan la pierde y al revés. ¿Por qué te llevaste a mi hija? Elizabeth contribuye con el cuidado del medio ambiente y aporta algunos consejos. Desgraciadamente nos falta una infraestructura para, por ejemplo, separar la basura. Me encantaría poderles decir, por ejemplo, en Londres las bolsas de plástico son muy escasas. La gente lleva sus bolsas. Pueden empezar a utilizar muchos productos, tanto para el hogar, hasta para maquillaje, tintes de cabello, biológicos, que no estamos haciendo daño al planeta. Por ahora es una moda. Estoy segura que va a ser una obligación, una necesidad y una exigencia de todos, poco a poco, ¿no? Y este es un primer paso. ¿Me oyes? La portavoz de un mensaje que va más allá del infierno o fuera del cielo. Para TBCN, Gaby Albavera. ¿Y cuántos de ustedes cantaron al pie de la explanada para recibir la primavera? Chequen esto. Con cantos, alegría, música y diversión, TBC y sus televidentes recibieron a la primavera en la explanada del Auditorio Nacional. Estamos aquí con toda la familia para pasar un trato agradable. Bueno, ¿no? Para la convivencia familiar, ya que las familias ahorita se encuentran muy distanciadas, ¿no? Por todos los problemas que hay en la actualidad. ¿Duele el amor? Así es la vida. Como la flor, yo no fui, fueron algunas de las melodías que se escucharon en este karaoke masivo. Lo más increíble es que todos se divierten, ¿no? Es lo más padre. Con mi hija Diana y mi esposa. Ya canto a mi esposa dos que le gustan y le salen bien. Pasar un buen momento en compañía de familiares, amigos y parejas fue una de las finalidades de este evento, en el que se dieron cita aproximadamente 600 personas en la explanada del Auditorio Nacional. Es un día muy emotivo, que estoy disfrutando con mis hijos, desde nosotros trabajamos y darle lo máximo de alegría para ellos. Es una emoción muy grande cuando hacen estos eventos, ¿por qué? Pues es algo todo sano, ¿sí? Para mis hijos y para toda la gente que estamos aquí. Con información de Bianca Aguirre, TBC Noticias. Un paseo turístico terminó en tragedia en las cascadas de Iguazú, en Argentina, cuando el capitán del bote, en el que viajaban 15 paseantes, se acercó demasiado a la caída del agua. Esta maniobra provocó que la lancha volteara y dos personas murieran ahogadas. La fuerza por la caída del agua, de 80 metros de altura, lanzó a ocho turistas afuera del bote. Vean nada más, incluido el conductor, quien se encuentra muy grave. Algunas víctimas del accidente pudieron salvarse al escalar las rocas. Y con motivo del Día Internacional del Agua, hoy tenemos en el estudio a Horacio Bonfil, director del Fondo Procuenca Valle de Bravo, quien nos platicará más sobre este tema. ¿Cómo estás? Muy bien, mil gracias por la invitación. Oye, al principio del noticiario veíamos a Ban Ki-moon hablando sobre la problemática del agua. Decía que es un problema de políticas públicas, de políticas débiles. Sí, yo creo que eso es un tema absolutamente fundamental. El hecho es que tenemos una cantidad de agua que es más o menos la misma siempre. Y hemos tenido un crecimiento poblacional enorme. En México, en los años 50, había cerca de 18 mil litros por persona. Hoy estamos abajo de 4 mil. Ha crecido mucho la población y ha crecido también el problema del deterioro ambiental, la contaminación del agua. Tenemos más gente, menos agua. Eso obliga necesariamente a políticas públicas muy inteligentes, a creación de instituciones suficientemente fuertes para poder, por un lado, proveer agua a la población y también poder castigar el desperdicio y la contaminación y la destrucción de los ecosistemas que la proveen. Oye, es alarmante. Estaba viendo unos datos que nos facilitaste. Tres cuartas partes de la población de algunos estados no tienen acceso al agua. Al saneamiento, al saneamiento. Estados como Oaxaca, como Guerrero, como Yucatán, no tienen saneamiento en términos generales. Una ciudad tan linda y tan importante como Mérida prácticamente no tiene drenajes. Viven a partir de fosas sépticas. Y el sector rural en el país, alrededor del 30% del sector rural, no tiene saneamiento. Y ahí están también, en este sector rural, cerca de 12 millones de habitantes de este país que no tienen acceso a una fuente confiable de agua de buena calidad. Son ellas las mujeres que tienen que caminar, como señalabas, con muchos riesgos y además perdiendo tiempo muy valioso. Pero no es una cuestión como de las comunidades alejadas, ¿no? También aquí en el Distrito Federal hay delegaciones en las orillas donde la gente no tiene acceso al agua y vive dentro de la Ciudad de México. Sí, sí. Aproximadamente el 5% de la población de las ciudades no tiene acceso. Pero eso puede ser un número muy grande, gente. En la Ciudad de México está la zona de Ixtapalapa, que sufre de manera constante. Hay un severísimo problema en el Estado de México. Y conforme nos vamos yendo al norte del país, la cosa se complica aún más. La distribución del agua en el país no es nada homogénea. Tenemos un sur donde hay pocos habitantes, pero donde está la mayoría del agua. Y el norte y el centro donde se concentra la mayoría de la población tiene muy poca agua disponible. Pero impacta directamente, por ejemplo, en la salud, en el desarrollo, no solamente de las mujeres, de los niños también, ¿no? Causa muchas enfermedades. La verdad es que la única manera que podemos tener una evolución social, un desarrollo personal, familiar y económico, es si tenemos un acceso a una fuente de agua segura, sana, limpia. Si no tenemos esto, hablar de educaciones o de desarrollo económico se vuelve realmente una entelequia o una entopía. Bueno, te agradezco mucho el tiempo de la entrevista. Gracias por venir a tu espacio. Como siempre estarás invitado. Y bueno, esta es una de las metas del milenio de nuestro país, así que no hay que perderlo de vista. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana a las dos y media de la tarde. Que tengan muy buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!